Dos, como digo, la guayota, debe estar por ahí la horda, o si no, el soltero, el macho soltero, que Dios se lembra. ¿Eso lo componen? Claro, son las marcas, los dueños van poniendo que se compone ahí. No, esa debe ser la llarita, ahí se ve la atagua, esas islas que se ven como...